¿Puedo? ¿Toma? 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 ¿Ya? ¿Toma? ¿Vale? Bueno, ya tú sabes que tal, pero alguna que yo vuelvo, yo voy a reportar porque tú es una cosa muy larga y ya después dejo de ver unos minutillos porque creo que bien, ¿así te parece? Y como sabéis, la fe del trigo se escucha, de hecho, es un homenaje a Miguel Hernández, al centenario de la Iglesia. Es un buen mes, bien, en todo este acto, con la presentación de la Iglesia, para disfrutarnos hacer un homenaje a Cuba, vamos a empezar a intentar escuchar la única grabación sonora que se escucha de la Iglesia. Por favor, me lo voy a hablar. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Gracias. 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 nos sentimos semejantes del trigo. No reposamos nunca y eso es lo que hace el sol y la familia es enamorada. Siendo de esa familia somos la sal del aire. Tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja movimientos sobre las huellas de los ocultados. Eso sí, somos algo. Nuestros cinco sentidos en todo la reina piden posesión y locura. Abrimos el tiempo por la felicidad grande, con el que a veces sueños nos sentamos. Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Maró, Rafael, Arturo, Edro, Juan, Antonio, León, Felipe. Hablemos sobre el tiempo y la cosecha en el mundo. Si queréis, no haremos antes, antes, en esa recta, en ese mar que anhelamos calentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua que aclara el labio de los que han mentido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta introducción que, como saben, tiene su justificación porque esta edición de la Feria del Libro Estadónica de Andrés Hernández, por tanto en cada una intervención y se hace una pequeña introducción. Yo quería darles la bienvenida a todos. ¿Sí se oye, no? No. Me parece que no. Pero tienes que darle. ¿Ahora? No, menos. Te vería. Quería darles la bienvenida a todos en nombre del Vice-Vectorado de Extensión Universitaria a esta nueva sesión del programa de Presencia Literaria que, como todos saben, cada año se desplaza, coincidiendo con la Feria del Libro, a este espacio de evaluarte y también a su escenario virtual. Un programa que además yo quiero destacar que es uno de los programas señales de toda la programación que hace Extensión Universitaria y que también, como todos saben, cumplió las 100 presencias en el año 2007. Y espero que continuemos hasta llegar a cumplir muchas manos. Quiero agradecer, por tanto, a toda su presencia aquí y muy especialmente quiero agradecerle al señor Sebrián que haya aceptado esta invitación para estar hoy aquí en el evaluarte. Y, como todos ustedes saben, además con aceptar este formato especial de presencia en forma de entrevista que va a dirigir la Vice-Vectorada de Extensión Universitaria, doña Marieta Cantos Casonado. Así que espero que disfruten del acto y les dejo ya con los programas. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias. Como ha dicho mi compañera Esa del Morales, quiero agradecer la presencia de Juan Luis Sebrián y la de todos ustedes para conversar con nosotros en esta tarde, en esta edición de las presencias literarias, en un marco en el que, afortunadamente, pues da la casualidad de que en esta misma semana hemos tenido a dos académicos en la universidad, aunque uno de ellos acaba de ser nombrado Pedro Álvarez de Miranda y, bueno, casi no se ha estrenado. Yo, desde luego, no voy a presentarles a Juan Luis Sebrián porque es de todos conocidos, pero sí voy a destacar un par de datos que me interesa. En primer lugar, que estudió Humanidades, algo que a veces queda un poco como en el mundo del olvido en la Universidad Complutense y luego hizo periodismo, que fue director fundador del diario El País, que ha recibido muchísimos premios por su trayectoria periodística y que ahora está al frente de la empresa de comunicación y que, como decía, desde 1996 es miembro de la Real Academia Española. Es autor de muchísimos libros de ensayo, de novelas y muy recientemente pues acaba de publicar un libro titulado El Pianista en el Burdel, sobre el que fundamentalmente pues vamos a conversar hoy. Muchas gracias, Juan Luis, por estar hoy con nosotros. Acabamos de escuchar en el magnífico poema de Miguel Hernández que decía «Hablaremos de las cosas del mundo frente al hombre» y eso es un poco lo que queremos hacer hoy con Juan Luis Sebrián. Juan Luis, si se repasa un poco la trayectoria tanto de sus artículos como de sus libros de ensayos, tiene algunos temas, digamos, sobre los que vuelve una y otra vez de forma recurrente. Un tema es precisamente el de las dos España sobre el que, bueno, Miguel Hernández y su poema nos han vuelto a poner de manifiesto. Decía Bernardo Muñeza que el editorial, la España que bosteza, era una prueba evidente de que el país y también, por lo tanto, el PSOE tenía como objetivo a Suárez en la época de la transición. Y quería preguntar, bueno, ahora que estamos volviendo sobre ese lugar de la memoria, de la transición, sobre esa figura de Suárez, pues qué nos puede contar. Sobre todo aprovechando que también recientemente, hace unos días, estuvo con nosotros Javier cerca y estuvimos conversando con él a raíz de anatomía de un instante sobre todo ese mundo de Suárez, de la transición, esa mitificación de los pastos de la transición de la misma figura de Suárez en un momento tan denostado y ahora tan canonizado. Esa puede ser una primera pregunta. Muy bien. Bueno, empezaría por hacer una observación eso del país y también, por tanto, el PSOE. Sí, es un caso de Muñeza. Durante mucho tiempo se decía que no es que el país fuera del PSOE, sino que el PSOE era del país. Y cuando Felipe González llegó al poder, dice las leyendas que se obligó a los ministros a no leer el país hasta las 12 del mediodía para no dejarse verse influido por los materiales del país. El país y el PSOE no tienen orgánicamente nada que ver. Es más, cuando se fundó el país, que se fundó con aportaciones muy plurales, en el capital había comunistas, había muchos sucedistas, demócratas cristianos, liberales. Y los socialistas que había eran de tierno, eran del PSP. Y no había nadie del PSOE. Alfonso de Cosío visitó, que era uno de los promotores, visitó a Felipe González, que había sido alumno suyo en la universidad. Y Felipe le dijo que no tenía dinero el PSOE y que no podían invertir en el país. O sea que, paradójicamente, el único partido, los únicos, porque no eran los partidos, eran gente de los partidos. Los únicos que no estaban presentes en la fundación del país eran los socialistas del PSOE. Esto no obstá para que, efectivamente, durante mucho tiempo, digamos, las posiciones del país y desde una actitud crítica, pues hayan adoptado una línea editorial de centro izquierda, vecina a la socialdemocracia, y por utilizar palabras de Alfonso Guerra, muchos lectores del país eran electores del PSOE. Pero no había, ni hay, ni ha habido nunca una relación orgánica. Lo cual es una confusión que ha llevado a malas interpretaciones, tanto de lo que hacía el Partido Socialista en el Poder o en la Oposición, como de lo que hacía el periódico o el Grupo después. Bueno, con esta aclaración que me interesaba hacerla, Suárez. Claro, Suárez, efectivamente, ahora puede estar un poco mitificado, en total, porque, desgraciadamente, naturalmente para él, pues, tiene un Alzheimer profundo en este momento y, digamos, es una figura de la que no puede defenderse o no puede aclarar muchas de las cosas que se dicen sobre él. Yo viví bastante intensamente la evolución de Suárez en el poder y cómo se produjo todo aquello. He de aclarar que yo no estoy de acuerdo para nada con la tesis de Cercás. Creo que el libro de Anatomía de un Instante es un estupendo libro desde el punto de vista literario, pero creo que, precisamente, en función de la brillantez literaria del objeto que persigue el libro, de hacer esa anatomía de un instante, es una traición absoluta al análisis histórico de lo que sucedió en la transición. Y lo digo desde la amistad personal que tengo con Cercás y la admiración que le tengo como escritor. Yo creo que Suárez, en primer lugar, es elegido por el rey para hacer la transición por una razón evidente. El rey sabía que tenía que desmontar el aparato político oficial del franquismo, que era el movimiento, y sabía que Suárez, que era un desclasado típico, que conocía bien el aparato oficial del franquismo, pues podía desmontarlo o destruirlo desde dentro. Y yo creo que esto estaba de alguna manera decidido, no necesariamente antes de la muerte de Franco, pero Suárez había sido, había estado patrocinado políticamente por el almirante Carrero Blanco, paradójicamente, y era uno de los pupilos del Carrero Blanco y, por lo tanto, alguien que efectivamente había estado en contacto con el rey cuando era príncipe, hablando del futuro de España. Y yo creo que también el rey tenía una percepción, quizás una intuición, pero en cualquier caso muy clara, de que había que hacer un régimen democrático en España. Entendido por un régimen democrático, pues un régimen normal, como en Francia, como en Dinamarca, por aprofitar alguna monarquía, etcétera. Entonces, Suárez era un pragmático, yo diría que igual que el rey, no había una, nunca hubo un programa de la transición, nadie diseñó la transición, la transición se fue haciendo paso a paso. El final de la transición sí estaba definido, se quería un país democrático, entre comillas, normal, con una democracia burguesa parlamentaria normal y con una monarquía parlamentaria al uso. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer para llegar a ese punto? Pues nadie lo diseñó, se fue improvisando. Y Suárez, que era un pragmático, lo improvisó muy bien. Y lo improvisó fundamentalmente con el apoyo de Carrillo. Ahora se ha vuelto a hablar mucho con motivo de la crisis económica de los pactos de la Moncloa, que eso sí que se ha mitificado, por cierto, como si los pactos de la Moncloa hubieran sido un consenso político general para llevar la transición adelante. Cuando los pactos de la Moncloa lo que fueron realmente fue una pinza política de Santiago Carrillo con Suárez, precisamente para comprometer a los socialistas. Y de alguna manera los socialistas van a los pactos de la Moncloa obligados por las circunstancias, porque no tienen más remedio que ir, una vez que nada menos que Santiago Carrillo, que era el icono de la izquierda durante el franquismo, se atreve a firmar con Suárez ese tipo de pactos, que por otro lado tenían, tenían, aparte de ese significado político, una justificación muy concreta que era luchar contra una inflación galopante que estaba por encima del 30% y tratar de hacer frente a una situación económica muy complicada. Y por eso se suman también luego los sindicatos, organizaciones empresariales, etc. Pero, vuelvo a decir, fue un acto, entre comillas, oportunista o pragmático, del que se derivó el llamado consenso. Y durante todas las transiciones estuvimos discutiendo si estábamos haciendo una ruptura o una reforma, y se llevó a la conclusión de que aquello era una ruptura pactada, también en palabras de Santiago Carrillo. En cualquier caso se estaba discutiendo si el franquismo se sucedía a sí mismo, si tenía un proceso constituyente como finalmente lo hubo. ¿Tenía Suárez esa percepción clara o esa cultura política de manera clara? Pues yo no lo creo, pero tenía nuevamente una enorme intuición y muy buen conocimiento de cómo funcionaba el sistema. El sistema político. Conocía muy bien a los falangistas, al movimiento, a lo purdey, todo eso lo conocía bien. Conocía peor el ejército. Y por eso el primer gran tropezón de Suárez es con la legalización del Partido Comunista, que se nos ha olvidado que lo legaliza en Sábado Santo. Y lo legaliza en Sábado Santo para pillar a todo el mundo desprevenido. Y que es el primer encontronazo serio, dimite el ministro de Marina y tiene dificultades para encontrar a alguien que quiera ser ministro militar porque los militares le acusan de que les había traicionado, de que les había prometido que nunca legalizaría al Partido Comunista, cosa que parece ser que fue cierta que se lo prometió. Claro, lo que ellos consideraban que era una traición, el común de los ciudadanos considerábamos que era, pues, no que les hubiera mentido, sino que en ese momento pensaba que se podía hacer la transición sin legalizar el Partido Comunista. Y luego vio que era completamente imposible. Y vio no solo eso, sino que los que dieron legitimidad inicial a la transición fueron los comunistas. Paradójicamente, había un Partido Comunista que en principio no es democrático. Era el que legitimaba precisamente la transición democrática. A partir de ahí, nosotros fuimos muy críticos con Suárez. Hay que decir que lo fuimos no solo desde la izquierda. El primero que publicó un artículo crítico contra Suárez en el país fue Ricardo de la Cierva, nada menos, que narraba que había ido a ver al padre del rey a una clínica de Navarra que se había operado de los ojos en ese momento y que con los ojos vendados, porque se había operado de catarata, no sé qué, don Juan le había dicho algo así como, no es esto, no es esto, qué error, qué inmenso error. Y así se titulaba el artículo. Porque era incomprensible que el jefe del partido único fuera el que resultara a México para hacer la democracia. Fue una de las paradojas añadidas de la transición. Y fuimos muy críticos con Suárez. Y en toda cara porque efectivamente nosotros estábamos ya ubicándonos en ese sector del centroizquierda o del liberalismo progresista o como queramos llamarlo. Pero a Suárez quien lo destruyó fue su partido. Es decir, realmente hubo la famosa moción de censura de Felipe González, que la perdió porque se sabía que la iba a perder, pero que deterioró mucho la imagen de Suárez, aunque ganara la votación en cortes. Y a partir de ahí se desata la lucha de los varones contra Suárez. Y fundamentalmente los demócratas cristianos. Yo creo que poder decir hoy que efectivamente quienes se cargan a Suárez son los demócratas cristianos y de la UCD. Una tradición muy demócata cristiana por otra parte, no solo en este país. Y en ese momento el país empezó a defender a Suárez. Diciendo, no estamos de acuerdo con lo que hace, pero es el señor que han elegido a los españoles y tiene derecho a gobernar y sobre todo la oposición le debe venir de fuera, pero no de su propia patria. Yo creo que Suárez fuera un hombre muy pragmático. No creo que fuera denostado en ese momento. Quienes más le denostaban, paradójicamente, era la prensa de la derecha al final de su periodo. Y yo voy a decir que luego guardé muy buena. Tuve muchos problemas con Suárez. No tantos como pudiera imaginarse porque él comprendía el papel que jugaba en el periódico precisamente como, no voz de la izquierda, pero como un lugar de encuentro de las voces de la izquierda. Y tenía una buena relación personal con nosotros. Y luego tuvo una muy buena amistad con él después de que salió del poder. Precisamente porque él comprendía que nosotros habíamos apoyado su permanencia en el poder, o que llamara lecciones, pero que no fuera desenestrado, como de hecho lo fue por las conspiraciones internas, en un ambiente extraño en el que todavía las visitas de Enrique Mújica, General Armada Lérida, etcétera, algún papel jugaron en todo ese ambiente extraño que se generó en Madrid y que fue el caldo deportivo del golpe de Estado. Entonces, por lo que ha dicho ahora y en otras ocasiones hemos leído, la figura del rey sí que fue clave en ese proceso. ¿El rey ya tenía un poco pensado cómo podría llegarse a esas aspiraciones de una España democrática? Yo creo que el rey no sabía el camino. Sabía el final. Yo he contado una vez en un artículo en el país. Yo acompañé al rey cuando era príncipe, como periodista, yo era entonces subjetor de informaciones a un viaje que hizo al Japón en 1973. Y fue un viaje muy largo y una convivencia muy intensa de los pocos periodistas que íbamos con el príncipe. Entonces, y en ese viaje yo me acuerdo que durante una tertulia acababan de ganar los socialistas las elecciones en Dinamarca. Y el rey comentó con admiración o con ensoñación el rey y el príncipe. Entonces, el príncipe no fue por la corte franquista. El hecho de que un primer ministro socialista gritara en el balcón del Palazzo Real de Dinamarca, viva la rey. O sea, para él, yo comprendiendo que para él su sueño, es decir, su sueño respecto a la estabilidad de la democracia es que pudiera gobernar la izquierda en un país democrático. Y yo creo que eso lo tenía, ¿no? Es decir, otra cosa es que no supiera bien cómo se hacía. Sabía él ni lo sabía nadie. Yo creo que había mucho miedo a la muerte de Franco. Yo creo que Franco logró que tuviera miedo en todo el mundo. Tenía miedo, por supuesto, con la izquierda mucho, porque la represión había sido muy dura. El exilio, las cárceles, los funcionamientos, luego el exilio interior y luego el silencio prolongado del país. Pero tenía mucho miedo a la derecha. Tenía miedo los llamados poderes fácticos, la iglesia, el ejército estaba sin poder. La derecha tenía miedo a la revancha, por así decirlo, ¿no? Y ese miedo fue, de alguna manera, protector de lo que luego se llamó el consenso. Pero no había un mapa de la transición. Eso se fue haciendo poco a poco y sobre la marcha. Y hay que decir que con gran colaboración de algunos, por así decirlo, franquistas, aperturistas, donde yo señalaría luego a Tocuato Fernández de Miranda, primero, como el primer falangista que está preparando las cosas para destruir el régimen desde dentro, a Adolfo Suárez, a Rodolfo Martín Villa, a Pío Cabanillas. Es decir, gente que ya en las postrimerías del franquismo, desde unas posiciones u otras, había tratado de hacer la llamada apertura o el espíritu del 12 de febrero del corazón. Precisamente, en relación con ese franquismo y con el franquismo sociológico del que usted ha dicho que en el que creció inmerso, de nuevo en el Pianista en el Burdel, pues, habla un poco de sus inicios del periodismo en aquel ambiente y en aquel entorno. ¿Qué nos puede recordar de aquellos momentos? Bueno, en primer lugar, yo soy de familia de vencedores y, por lo tanto, yo me crié en el ambiente de los vencedores. Me crié con mi mujer, que es de familia de vencidos, que se crió en el ambiente de los vencidos. Y, por lo tanto, yo conocía bien eso desde niño porque era lo que había vivido. Y, además, mi padre era periodista durante el franquismo y yo, por lo tanto, conocí muy bien al periodismo franquista. Es decir, yo desde pequeño conocí desde a Camilo José Cela a prácticamente todos los periodistas que entonces contaban, porque los que podían haber contado y no contaban o estaban en el exilio o estaban en la tumba. Entonces, era un periodismo muy diferente. Primero, era un periodismo diferente por tierra, y, pues, estoy hablando de comienzos de los años 60. Yo empecé a hacer periodismo y todavía don Gabriel Área Salgado era ministro de Información cuando yo era redactor becario del diario Pueblo. Bueno, era un periodismo donde no se podía hablar de nada. Ni siquiera todavía se podía hablar mal de los alcaldes. Luego, la primera apertura fue poder criticar a las políticas municipales, así ligeramente. Y fue por etapas. Ya está muy estudiado que el franquismo de los 40 fue diferente a los 50, a los 60 y a los 70. Es decir, que el propio Franco se fue amortando para sobrevivir y para perdurar el poder como podía los tiempos que llegaban. Entonces, el periodismo que yo empecé era un periodismo con censura previo, tenía que enviar todos los artículos al Ministerio de Información previamente y las fotos y hasta los anuncios. Todo lo que se publicaba en los periódicos, los censores, casi todos eran coroneles. Y funcionaba el lápiz rojo. O sea, nos enviaban las pruebas con el lápiz rojo tachando lo que no se podía publicar. Podía ser una foto de una chica en bikini o podía ser una... Había también un periodismo de consigna. Desde en cuando te enviaban lo que se tenía que publicar y cómo se tenía que publicar y qué páginas, de qué manera. Y si era de la política exterior, eso iba al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y era el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y de repente no se podía publicar que el ministro Castella había ido de caza ese fin de semana. O porque no le gustaba. O para ir más adelante, en el año 68, cuando hubo una epidemia de cólera en España, que muchos de los presentes lo recordarán, jamás se habló de que había cólera en España. Estaba el ministro, otro otro, Gonzalo Fernando de la Mora, me acuerdo muy bien. Y la versión de la... de cólera en España es que había una incidencia excesiva de una diarrea estival. Esto es lo que era el cólera para el franquismo. Matesa. La palabra Matesa nunca se pronunció en televisión española. Siempre se hablaba de maquinaria textil del norte de España. Y sin embargo fue un escándalo de corrupción política y económica que acabó con la mitad del gobierno de Franco. Y que además que Franco tuvo que indultar a tres de sus ministros antes de que lo juzgaran. Que también se dice pronto. O sea, antes de que estuvieran condenados, fueron indultados por Franco. Por Matesa, que todo el mundo hablaba de Matesa, los taxistas y el pueblo en general, jamás se pronunció esa palabra. Es decir, era un periodismo que se centraba en el deporte un poco, luego posteriormente en la vida de la farándula, lo que llamaríamos el periodismo rosa. Y se hizo muy buen periodismo en ese. Algunos buenos periodistas de la época pues se tenían, y en el suceso. Y probablemente el mejor periodismo de sucesos como tal, ¿eh? Se hizo en los años 60 y en los años 70. Con Julio Camarero, Margarita Landi y todos aquellos mitos del periodismo. Porque los buenos periodistas realmente no se podían dedicar a investigar otro tipo de historia. Y en la época del caso, del farón, y de un periodismo muy clásico, donde podríamos incluir a Marto Aña, a Carlos Díquense en un momento dado, si quisiera. Bueno, pues aprovechando esa alusión al periodismo, a ese periodismo literario, también en El Pianista en el Burdel habla de la ficción, del periodismo, de sus orígenes, del nuevo periodismo americano, de García Márquez. Y tiene un recuerdo que a mí me emociona, por lo que me atañe, a Larra. ¿Qué nos podría enseñar hoy Larra? Yo creo que Larra, en primer lugar, se ha pasado un centenario de Larra de manera prácticamente desapercibida el año pasado. Lastimosa. Y desapercibida por los periodistas, por los literatos, por la universidad. Es curioso lo poco que se ha conmemorado Larra, que es el, no digo el fundador, el periodismo moderno político se funda en Cádiz en 1810, con la exclusión de prensa política, una vez que aparece el decreto sobre libertad de imprenta aquí, en noviembre de 1810. Pero realmente Larra es el primer, quizás, no sé, mesonero romano, pero es el primer periodista político como tal que ha perdurado en la historia del periodismo español. Y es sorprendente, además, leer ahora Larra parece que está escribiendo sobre Zapatero y sobre Rajoy, es una cosa verdaderamente sorprendente la vigencia que tienen los artículos de Larra. Claro, hay que entender que Larra era, primero era una francesao, y por lo tanto, en cierta medida era un apestado, después del regreso de Fernando VII y de la restauración del absolutismo. Y luego, como tantos otros periodistas, sufrió la pasión política, de repente se le ocurrió que podía ser diputado. Lo cual también, pues, es un poco epónimo, ejemplar de hasta qué punto algunas actitudes de los periodistas de ahora, no solo españoles, de muchos periodistas, vimos a Bucana, que era un periodista que acabó de candidato a presidente de los Estados Unidos. Pues entonces ya ni daban. Y yo creo que Larra es un ejemplo formidable de cómo el periodismo y la literatura, pues, se funden. Y cómo de alguna manera o no de alguna manera, de todas las maneras, el periodismo es un género de la literatura, que es una de las cosas que muchas personas nos quieren negar. Bueno, pues, a vueltas sobre el tema del periodismo, la política. En El Pianista en el Burdel habla también, y en varias ocasiones en muchas entrevistas lo ha hecho… El pianista. Perdón, el pianista, el pianista, sí, perdón. El pianista en el Burdel habla en algunas ocasiones, una que ya también antes había mencionado, sobre esa figura que podríamos denominar periodista estrella. Y habla, y cito textualmente, de la decidida vocación de gran parte de la prensa española, también ha dicho mundial, por intervenir activamente en las reyertas y conspiraciones del poder, poniendo en juego con grandes caros intereses particulares de la empresa o de los periodistas que toman las decisiones. ¿Cuál es la receta para no sucumbir? Yo creo que, en primer lugar, yo nunca he creído que el periodista deba tener un título concreto ni permiso. Yo creo que ejercer el periodismo es como ejercer la política. Todo ciudadano debe tener derecho a decir lo que piensa y a poder expresarlo y a contar lo que ha visto. Por lo tanto, al igual que siempre he promovido la formación de los periodistas en la universidad y fundé una escuela de periodismo con la universidad autónoma en el país, ya vamos por el año 27 que está funcionando, al mismo tiempo siempre he defendido que cualquiera debe poder ser periodista sin la exigencia de un título académico o administrativo. Y, perdón, que con esto... Sí, hablaba de la vocación, citando su libro, de la gran parte de la prensa, pero también activamente la reyerta. Entonces, digo esto porque es importante, porque, por lo tanto, el periodismo, tal y como lo hemos conocido, porque ahora está cambiando, forma parte de todo el sistema político de la democracia purguesa. Es una parte del establishment del poder. Esta idea de que estamos fuera del poder es una idea absolutamente que no responde a la realidad. Siempre hemos pretendido que estamos fuera de palacio, por así decirlo. Hemos estado siempre dentro del palacio. Quizás en los pasillos del palacio, en la cocina o en los retretes, pero en el palacio. Nunca, nunca en la plaza del pueblo. Y tenemos esa ambigüedad de que el pueblo nos ve como parte del poder más o menos institucional. Y nos ve bien, porque formamos parte del establishment. Y el establishment nos ve como una especie de afán terrible, que estamos ahí siempre molestados. Pues, bueno, Quevedo fue un periodista molesto. Estaba en la corte. Si no, no hubiera podido depositar el memorial de un arco meduque debajo de las servilletas. Pues, de alguna manera, nos pasa eso. Entonces, efectivamente, hay muchos periodistas que acaban... El periodista es un mediador entre la realidad y el lector o el oyente o el televidente. Y acaban convirtiéndose ellos en la propia noticia. Esto no solo sucede en la política. Me llama la atención en los llamados periodistas del corazón o en los programas del corazón o de las tripas, o como queramos llamar, o más abajo de las tripas, en que ahora ya nos informan sobre sus propios asuntos. O sea, ellos mismos son personajes y son más personajes que los personajes a los que entrevistan y lo son abiertamente, ¿no? Es decir, bueno, pues hay otros que les pasa en la política o en la economía. Y es lícito, o sea, yo no... Pero, en fin, se genera una deformación respecto al papel de mediación que un periodista debería tener. Yo creo que, al final, lo que necesitamos son dosis de humildad, como toda la vida, que no son fáciles. Y una manera de ser humildes es que te humillen, porque si te humillan entonces, o sea, eres humilde, aunque no querés ser. Bueno, decía también en el pianista, en el bordel, al hablar de los límites de la actuación del periodista, que a veces se invade de forma indiscriminada y abusiva las vidas privadas, jurando en falso el nombre de la libre expresión. Bueno, ¿hay visos de solucionar ese problema ahora con la televisión y con toda la información convertida en espectáculo, con internet, con...? Bueno, este es un problema interesante. Primero aclararé que el libro se llama El pianista en el bordel, porque estamos aquí, porque hay un dicho muy conocido entre los periodistas que dice que no se entere de mi madre que soy periodista, prefiero que siga pensando que tocó el piano en un bordel, y porque siempre ha habido la idea esta de que los periodistas éramos gente canalla y bastante poco recomendable. La vida privada. Bueno, yo creo que este es un problema no solo de los periodistas, sino del periodismo. Y lo vemos en internet. En primer lugar, la vida... En España protegemos la intimidad. En Inglaterra protegen la privacidad. Y esto es una... La intimidad... En España protegemos el honor. El honor es una cosa verdaderamente intangible. Porque para mí puede ser un honor lo que para otro no lo es, y viceversa. O para mi honor puede atentar algo que la persona de enfrente no lo atenta. La teoría de la privacidad británica es privada a todo aquello que ocurre dentro de la verja o de la valla de tu jardín. Y yo a mí me gusta esa teoría. Es decir, o sea, lo que hay que proteger es la vida privada. Es decir, lo que pasa en mi casa me pasa a mí y nadie tiene derecho a averiguar lo que pasa en mi casa. Claro, si yo empiezo a vender lo que pasa en mi casa, y yo empiezo a publicar lo que pasa en mi casa, por razones políticas, porque soy un candidato y me fotografío con los niños, o príncipe, o rey, o lo que sea, pues entonces mi vida privada empieza a dejar de ser privada por voluntad propia. Por lo tanto, la protección a mi vida privada no puede ser igual que la de un ciudadano normal, que no hace nada de eso. Pero claro, con las nuevas... Entonces, yo creo que para proteger eso se deben bastar las leyes normales y los tribunales normales. Y hay que decir que últimamente los tribunales españoles están funcionando bastante bien en esto. Quizás no con toda la eficacia, rapidez, ni con las penas o las reparaciones adecuadas, pero mejor que hace diez años, por decirlo así oficial. Pero claro, es que la vida privada ha perdido valor para las nuevas generaciones, o para las generaciones digitales, por así decirlo. Facebook tiene cerca de 300 millones de usuarios en este punto, y luego hay muchos otros usuarios en muchas redes sociales y en Internet. Estos usuarios normalmente ponen ellos, voluntariamente, sus fotos, su dirección, su número de teléfono, las fotos de sus amigos, de sus novios, de sus exnovias, de los chicos que les gustan o de las chicas que... Es decir, ellos mismos hacen donación de su vida privada a una red social que pertenece a una empresa, por cierto. Y aquí tiene unos servidores donde esa vida privada está depositada. Y además sin ningún tipo de restricción. Y aparte de las desviaciones que se producen y a veces sucesos de adolescentes que han sido asaltadas o crímenes o cualquier otra cosa, pues realmente eso lo que pone en relieve es que hay algunos valores típicos o tradicionales de la democracia, la privacidad, el hecho de que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro, la propiedad intelectual. Diversos valores que con los nuevos sistemas de comunicación están puestos en entredicho. Y que efectivamente parece que hay una gran cantidad de jóvenes que considera que esto no son valores o no lo son en la medida que lo eran para las generaciones anteriores. Entonces yo sí creo que esto es un peligro para la democracia, porque yo sigo creyendo que la democracia se basa en las libertades individuales del individuo. Y no creo que sea un derecho de los pueblos ni de los colectivos. Esto es un debate que me ha traído, entre otros, con Felipe González, en un libro que escribí con él. Yo creo que los derechos son individuales y creo que esa es la base de la democracia. Y que sin embargo las corrientes culturales y sociales modernas tienden a generar este otro tipo de derechos colectivos, que yo no digo que no existan, pero que los derechos de los pueblos, los derechos de las razas, los derechos de las religiones, los derechos, yo creo que no, los derechos son de las personas una a una y esta es la complicación que la democracia tiene. Bueno, hablando de Internet y de la exposición de la vida pública, perdón, al público de la vida privada, también le dedica un capítulo a los blogs, un tema del que empieza hablando de la palabra, del origen, del término. Lo define, de alguna manera, como una especie de modalidad de reporterismo participativo. De alguna manera es una exhibición, a veces de periodistas, a veces de quien, en muchas más ocasiones, de quien no es periodista. ¿Qué ventajas puede tener y qué inconveniente es ese reporterismo participativo? Bueno, vamos a ir. Si es que lo consideramos así. Internet tiene... ¿Qué es Internet? Internet son ahora, no sé cuántos, pero cerca de 2.000 millones de internautas en esto. Una tercera parte de la humanidad está enganchada ya a la red. 200 o 300 millones de páginas web. Es decir, es una conversación global gigantesca, ¿no? Y es el sueño del anarquista. Yo puedo decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y puedo oír o leer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y todo está en Internet. Una de las cosas sorprendentes es que absolutamente todo. No hay nada del conocimiento humano, de la información, nada que exista que no esté en Internet. Otra cosa es que sepamos encontrar o que tengamos la habilidad para encontrar. Entonces, los blogs, desde ese punto de vista, pues son una contribución. Antes, para decir algo, pues tenía que escribir una carta al director de un periódico y tener recomendación para que te la publicara. Y se publicaba un uno por mil o un uno por diez mil de las cartas que se publicaron. Ahora, si uno piensa algo, pues abre un bloque en las redes, es muy baratito, vamos a ver. No puede permitir hasta un parado con su subsidio, incluso si no es subsidio, y empieza a decir lo que quiere. Otra cosa es quién le escucha o cómo le escucha. Y puede decir mentiras, verdades, insultos, relogios, cualquier cosa. Esto, algunos periódicos, en el país hemos tratado de llevarlo al terreno del periodismo profesional. Hay muchos periodistas que llevan blogs. Entonces, se ha inventado una nueva forma de información o de periodismo que ya se enseña en las universidades americanas, que es el llamado periodismo conversacional, que viene de los blogs, en donde es tan importante, no como los cuatrocientos o quinientos comentarios, que inmediatamente alguien, muchas veces anónimo, empieza a poner ahí. Y a veces con sentido, porque hay muchas cosas que se dice con sentido, y otras cosas chorradas directamente que nadie vigila y que nadie controla. Bueno, yo creo que estamos en la prehistoria de Internet, y que es un instrumento que no sabemos bien cómo manejar. Efectivamente, hay mucha información que ahora fluye gracias a Internet y gracias a los blogs, y que de otra manera los poderes clásicos tratarían de evitar que fluyera. Alguien decía el otro día que noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. Bueno, pues es una buena definición de noticia. Pues ahora ya que alguien no quiera que se publique, todo se puede publicar. Otra cosa es qué capacidad tiene uno de hacer llegar el hecho. Pero es que también se pueden publicar muchas mentiras, muchas falsedades, etc. Y hay una gran desinformación también en los blogs y en Internet. Los blogs a veces tienen una consideración profesional, se llaman confidenciales en nuestro país. Claro, yo leo las cosas que dicen de mí y de mi empresa y del país y de los confidenciales, y digo, pues como sea, igual, todo lo que dicen de todos los demás, pues realmente no me entero de nada de lo que dicen. Y sin embargo, tiene una influencia formidable. La bolsa la mueven más los blogs y los confidenciales que los artículos de los periódicos. Esto que digo es serio. Las decisiones de los analistas, los grandes empresarios, los políticos, casi todas las empresas, todos los ministerios, todos los ayuntamientos y gobiernos autonómicos, tienen departamentos de prensa que se dedican a vehicular directamente a los jefes. Supongo que las universidades también lo hacen, no lo sé. Lo que han dicho los confidenciales hoy, de que no sé qué. Y se toman decisiones en función de eso, pero además a veces decisiones que afectan mucho a la vida de los ciudadanos. Bueno, supongo que será un salampión y que llegará un momento en que aprendamos a manejar todo eso. Bueno, hablando también de Internet, de los blogs, de todo lo que circula en la red, porque parece que efectivamente lo que no circula en la red no existe, hay bastantes capítulos relacionados con Internet y con la presencia del español. Cuenta que el español es patrimonio de los españoles y de los latinoamericanos, incluso de los hispanos de Estados Unidos. Y dice que la Fundación de San Agustín de la Florida es un hecho desconocido para muchos americanos. Afirma que es necesario proveer a la red de contenidos en español. Pero esto, ¿qué garantía tiene de que sean estos contenidos realmente leídos, de que realmente circulen, de que realmente lleguen? ¿Qué se puede...? Bueno, la Fundación de San Agustín de la Florida se desconocía por muchos americanos y por casi todos los españoles, por cierto, que son los que la fundaron. Es la primera ciudad moderna occidental de los Estados Unidos, mucho antes de que llegara el Meislauera, a las costas americanas. Y se mantiene bastante bien, hay unos cuarteles construidos por los españoles, que ahora son museos. No, bueno, vamos a ver, el español tiene algunas ventajas que no son bien comprendidas. Primero, es probablemente la lengua más unitaria del mundo. Bernard Shaw decía que Estados Unidos e Inglaterra eran dos países divididos por la misma lengua. Y efectivamente, pues, los diccionarios americanos como el Wester se diferencian considerablemente a veces de los portugueses. Hace dos años el presidente Lula firmó el acuerdo ortográfico del portugués y todavía los portugueses de Portugal no están seguros de que ese acuerdo ortográfico valga. Y nosotros, en la editorial Santillana, pues, tenemos que, los libros que publicamos en Portugal, tenemos que traducirlos al brasileño, aunque parezca, porque la gramática es diferente. Los alemanes están todavía disputando entre un Land y otro por el acuerdo ortográfico. Sin embargo, el español es el mismo diccionario, el mismo es el mismo, la misma gramática y la misma ortografía. Los que estudia un pobre mexicanito de Los Ángeles, un estudiante en Chile, en Argentina, que es probablemente el lugar donde hay una cierta mayor divergencia por el boxeo, en Chile, en Chile, que es lo que se estudia en Murcia o en Colombia. Igual es igual, es el mismo idioma, lo único que varía es la entonación y el seseo. Por cierto, varía también en España. Es decir, yo creo que de los 450, cerca de 500 ya millones de hispanoparlantes del mundo, más del 80% sesean. Y, sin embargo, y menos del 20% no seseamos. Y, sin embargo, alguien se ha inventado que lo correcto no sesea. Debe ser que el 80% está equivocado. Pero sesea en Andalucía, en Canarias, en gran parte de Cataluña, en parte de Gareta. Lo único sitio donde no se sesea es en Valladolid. Y, sin embargo, todo el mundo acepta que, efectivamente, colombianos, puertorriqueños, mexicanos, chilenos, etcétera, están equivocados. Bueno, esto es una fuerza tremenda. Es decir, el tener un idioma, no tenemos la tecnología, no tenemos el capital, se está viendo recientemente. No tenemos las almas, pero tenemos la cultura. Y, además, un idioma es una cultura, un idioma no es simplemente un artefacto. Un idioma responde a una estructura de pensamiento y, por lo tanto, a una definición. Y eso sí, a una identidad y puede que a una identidad colectiva. Y, por primera vez en la historia, el español se está extendiendo. Por primera vez en la historia de eso de que la lengua es el instrumento del imperio, que decía Nebrija, y que nunca fue verdad. Pero, por primera vez en la historia, la lengua se está extendiendo en el primer imperio del mundo por parte de las clases pobres y desheredadas. Y la lengua que más crece en los Estados Unidos no es el inglés, es el español. Y no tienen ni el dinero, ni las armas, ni la tecnología. Lo que tienen es la gente que habla español. Yo creo que esa es una fuerza que deberíamos aprovechar y que deberíamos aprovechar en la red. No es equivalente la presencia del español en la red a la presencia del español en el mundo. En este momento hay 13 millones de brasileños estudiando español. 13 millones, hay muchos países en América Latina que no tienen 13 millones de habitantes. Hay 200.000 maestros de español en Brasil. Porque Brasil ha comprendido que para ser líder de Sudamérica necesitan sus habitantes a relacionarse el español. Bueno, yo creo que es una oportunidad. Y hay mucha mitificación. Las estadísticas varían, pero en ocasión de la independencia de América tengo a mi lado una historiadora que me podrá corregir. Pero cuando empiezan las independencias, pues puede haber como unos 20, 20 y tantos millones de habitantes en lo que es hoy América Latina. Apenas un 10%, un 15% hablaban el español porque, entre otras cosas, se había evitado que lo hablaran para que los indios no pudieran acceder a la administración, etc. O sea, esa idea de que España extendió la lengua, la lengua la extendieron los independentistas que necesitaban una administración eficaz y funcional y necesitaban enseñar el español para que funcionaran sus países y crearan una identidad nacional. Y, sin embargo, todavía estamos oyendo en algunos progresos que es que nosotros colonizamos con el español e invadimos, etc. Todo eso fue obra y fue una obra extraordinaria de los independentistas que comprendieron que una lengua común era un instrumento de progreso y de desarrollo. Y cuando hay un venezolano, colombiano, chileno, como don Andrés Bello, que hace una gramática del español de América, es tan buena la gramática que la Real Academia Española la acepta como la primera gramática, la mejor gramática en español para los españoles. Y eso que era una gramática para el español de América se convierte ya, con don Andrés Bello, en una gramática para todos los ciudadanos de la española. Yo creo que estas son realidades poco comprendidas, últimamente se está mejorando mucho, pero tienen consecuencias prácticas. Yo esto se lo expliqué a Bill Gates y entonces Bill Gates comprendió. Ah, entonces yo no necesito cambiar la gramática y los diccionarios de Microsoft cuando van a México, cuando van a Argentina, cuando van a Chile o cuando van a España, porque usted no lo necesita. Y se ha ahorrado mucho dinero, por supuesto. Hizo cálculo y dijo perfecto. Y además ha reducido muchísimo el espacio en el que ocupaban la memoria los programas de Microsoft, todas las cuestiones gramaticales, etc. Bueno, ha hablado de cómo en Brasil también se ha entendido que el español era importante. Y acabo de dedicarle recientemente unas páginas también a Lula da Silva. ¿Cómo ve la situación de Lula y el liderazgo de Brasil en ese entorno de América Latina? Bueno, en primer lugar, toda América Latina en este momento está viviendo un sueño, porque es verdad que la crisis no ha llegado a América Latina. La crisis no ha llegado a América Latina porque fundamentalmente produce materiales primas, tanto minerales como alimentos, soya y petróleo. Y los chinos siguen comprando grandes cantidades de materiales primas y por lo tanto, efectivamente, el crecimiento de América Latina es impresionante. Hay países como Perú creciendo al 7%, al 4%, al 5% Brasil, al 5% Colombia, incluso México, con el drama que está viviendo este año, va a crecer otra vez al 4%, al 5%. Encima se han devaluado al dólar, las monedas locales se han revaluado, incluso Argentina, con el Estado político que vive, está creciendo bastante bien. Entonces, de repente, parece que hay una especie de sueño en el que efectivamente ha mejorado el nivel de vida, en principio, y el crecimiento de los latinoamericanos, en un momento en que el mundo occidental está sometido a unas tensiones tremendas. En el caso de Brasil, en realidad Lula lo que ha hecho ha sido continuar con las políticas ya iniciadas por Fernando Enrique Cardoso de lucha contra la inflación y de generar una modernización económica del país que ha conseguido sus frutos. Pues, claro, hay que comprender que Brasil es un país inmenso, prácticamente la mitad del continente, y que tiene 200 millones de habitantes, de los cuales hay todavía 60 o 70 que están en la marginación, pero hay ciento y tantos millones de habitantes que efectivamente son ciudadanos que consumen todo tipo de bienes y servicios y que producen y que efectivamente generan un desarrollo. Entre los dos gobiernos se puede calcular que en las últimas dos décadas ha habido muchos millones de brasileños que han salido de la pobreza y que se han incorporado a la clase media, a la clase media baja, pero que han salido del umbral de uno o dos dólares diarios por cabeza, que digamos es el umbral de la pobreza absoluta. Y son gente muy humilde, pero que trabaja en oficios muy humildes, con sueldos muy miserables, pero que les permiten efectivamente llevar alimentos a su familia, digamos la lucha contra el hambre, efectivamente el programa de Bolsa Familia de Lula, ha generado esta incorporación a las clases medias bajas, no sé, de dos decenas de millones de brasileños, lo cual es un cambio formidable. Luego Brasil que ha sido, incluso tuvo una voluntad real de imperio, ha sido un país muy encerrado en sí mismo, ha decidido abrirse al exterior y efectivamente se ha convertido en la gran potencia sudamericana. Yo comentaba en ese reportaje de los famosos BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, que son los países, las llamadas potencias emergentes, pues Brasil es el único que no tiene la bomba atómica, pero ojo, enriquece uranio, está haciendo lo que no se permite hacer a los iraníes, pues por eso él apoya a Lula, a la política de Amadine Yad, porque lo que hace Amadine Yad es lo que hace Brasil desde hace tiempo. Entonces Brasil es una gran potencia, como lo es India o como lo es China, con unas desigualdades internas formidables, pero en pocos años puede ser la sexta o séptima economía mundial y de aquí a 2050 se puede convertir en la quinta economía del mundo. Que un país así ponga al español como asignatura curricular en sus escuelas de grado medio, precisamente porque considera que para ser influyente en el área sus habitantes tienen que aprender español, pues yo creo que es una cosa muy notable. Y la fusión del español y del portugués, yo siempre digo a mis amigos portugueses que ellos no se separaron de España, se separaron de Galicia, vamos, del Imperio Leonés, para ser exactos, pero la fusión de, o sea, portugués y español constituyen una cultura unitaria, una cultura verdaderamente unitaria, que es la cultura ibérica. Y eso abre unas perspectivas de poder cultural y de desarrollo cultural muy importantes. Hay un país con 40 millones de habitantes en África, que es Angola, con riquezas naturales formidables y con un nivel de desarrollo creciente que tanto portugueses como brasileños están fijando en él. Y luego está Mozambique, está mucho más atasado, pero quiero decir, la presencia española en África, que fue tan pequeña y tan desgraciada en muchos aspectos, sin embargo es compensada por una presencia poderosa del uso parlante en África. Y yo creo que es muy interesante el experimento Lula, al margen sus características personales. Lula tiene el 80% de apoyo en la población ahora, lo cual no quiere decir que vaya a ganar su partido en las elecciones, ese es Lula y no su partido lo que tiene el apoyo. Y luego es un poco como Suárez en algunas cosas, es muy intuitivo, no tiene una gran cultura política letrada, por así decirlo, pero tiene una enorme intuición y es muy, muy pragmático. Y se veía un poco. Que muchos intelectuales mantuvieron, porque son nuestros vecinos y estamos ahí al lado, aunque ahora mismo parezca que nos demos la espalda en muchas ocasiones, pero que efectivamente parece que... Brasil y Portugal tienen muchas cosas en común, una lengua en común, aunque tengan esa lengua en la diversión. Así que necesitarme. Solo una escritura, una con el resto... Y aquí... ...y aquí... ...es un problema... ...es que tiene estas españolas gigantes... Gracias. 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 ...y dependiendo de sus miembros, de su industria cultiva, de suруbimiento, interés creador, proyectores. ...del nuevo marido, papá, los jueces, el tráfico, el vecino, no hay locura frutal en un mes de conciencia. ...dewno ...de un exacto poco más rota ...dependiente. Hay que decir, no puedo ni jugar, no puedo ni jugar al comer. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video